Toto Huancayo celebra las bodas de plata De la única reina del Santiago Angélica Gómez Este martes 24 de julio en el local Molino de Chilca Frente al metro Discutándose la tinja de oro Angélica Gómez Flor Yaujiquita Eusebio Chato Grado Lísida Villanueva Edith Maita Giovanna Vargas Discutándose el saxo de oro Papos de América Papos del Centro La nueva Internacional Perú Supersonido del Perú Inconfundibles de América Este martes 24 de julio En el local Molino de Chilca Frente al metro ¡Feliz aniversario Angélica Gómez!